Una función es de simetría impar si al doblar la hoja por el origen me cae la parte de abajo encima de la de arriba. Por ejemplo, y igual a x, que es esta función, es impar. Yo lo veo así, yo la doblo por aquí, así, y me cae una encima de la otra. Otra manera de ver que hay impar es doblar esto para acá y luego esto para acá. Si doblas esto para acá, te queda igual por aquí que por aquí. La paré igual por aquí que por aquí, la impar es igual por aquí que por aquí. Si yo doblo esto para arriba y luego lo doblo para allá, me cae el 5. Si yo doblo esto para acá y doblo esto para acá. Si yo doblo esto para acá y doblo esto para acá. Me queda impar. Otra impar, así creativa. Si yo doblo esto para acá y doblo esto para acá y doblo esto para acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, otra cosa. Venga. Venga, ¿vale? Bete ver. Venga.